José Palé, integrante de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, aseguró que continúa la intransigencia del gobierno y la falta de voluntad para retomar el diálogo nacional. Su ambición desmedida que pretende mantenerse en el poder, apoyado en las armas, en la violencia, en la represión. La declaración del nuncio confirma que el nuncio ya estaría tirando la gorra, porque si nos anuncia esto, significa que él ha hecho intentos para lograr persuadirlo de la importancia de la negociación, de la importancia del acuerdo, de la necesidad de encontrar una salida que permita solucionar esta crisis y no provocando mayor dolor y mayor sufrimiento al pueblo de Nicaragua. Y ahora está clarísimo el nuncio que no hay voluntad de parte del gobierno. Entonces esto nos compromete a la oposición nicaragüense a continuar luchando, a continuar uniéndonos y a continuar organizándonos. José Palé también mencionó el trabajo que está realizando la Gran Coalición después de su lanzamiento el 25 de febrero. Bueno, hoy tendremos una segunda reunión formal después del lanzamiento que hicimos el 25 de febrero. Continuaremos en la agenda que ya se acordó en la sesión pasada, del jueves pasado, que está en la línea de ir acordando cómo va a ser la gobernanza de la coalición y cuál va a ser la propuesta de Nación que vamos a estar presentando al pueblo de Nicaragua. Ya se han intercambiado diferentes propuestas desde este proyecto de Nación, desde el plan de Nación, desde el programa que espera satisfacer las aspiraciones y las necesidades del pueblo de Nicaragua. Para Noticias 12, Castalia Zapata.